A las cuevas que hay en Granada y es más bonita que un sol, no cabe la corona real, que cabe la gitano española. Su blanco pañuelo la rosa tendrá, que no hay otra novia más guapa y honrada. Hay tan y tan y mi tan y, hay tan y mi tan y mi tan, hay tan y tan y morena que corren tu Spirit a la sangre real. Hay tan y que mi tan y que mi tan y que mi tan y que mi tan. Hay tan y tan y morena I tan a la buena novia me habla, una y una dos, dos y una tres, Hoy los novios se van a casar Donde tiene su trono la zambra Y la boda se va a celebrar En el patio mejor de la alambra Llegan de todo el mundo entero Las caravanas calés Y las palmas del rumbo la dan De la isla Triana y Cedr Los payos reales Le van a comprar Coronas de plata Con perla Y de herma Ay, tani, tani, mi tani Ay, tani, tani, vida Ay, tani, tani, morena Que tos en tu buena la sangre real Ay, tani, que mitani, que mitani Ay, tani, que mitani, que mitani Ay, tani, tani, morena Tani, 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 tani ¡Vaya!